¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Eres la cosa más bonita! ¡Oye la lema! ¡Ere ¡Eres la cosa más bonita! ¡Porque ella andaba! ¡ expedieron el regreso! ¡No me engañes! ¡Rayudito! ¡El vampiro Hueso 112! ¡Y yo se que es Neto! Chepo, Zona Sur, Champaco, Rebeldez, Casillopla, Burrocola, Chalamoto, Chico, Irma, Chicharrín, Caballas, Desconocidos, Pesos, Infieles del Sol, Arnedés, Manny, la nena de Chonaca, Patachín, Organizaciones, Unidas siempre con DJ y Alex, Mi sonido Chelsea, No me engañes nunca. Ya llegó la banda de Acajete, la banda que sigue y seguirá rifando toda la organización, hombres de negro, Acajete el famoso Otoño, Peluche, Cochito, de Arriba, Rubi, Javier, toda la banda de Acajete. Chelsea Mi mamá me dijo, súbete al coche, para presentar el sonido más chingón de esta noche, con unido Chelsea, y Cejado, y Los San Juanes, Esequino, Santa Rosa, Pesos, 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 Cortocallera, Pesos, Infituco, Lucas, 10% San Juanes, Martín, Alcacete, Iván, Tele. Chelsea Chelsea Echarle chuponcito Martínez y San Juan Pestucha Amor, amor, amor Oye, Julio No me gusta la coca ni la tres, dos, tres, dos, tres, dos Me gusta como toca el sonido Chelsea No me engañes nunca Mi chamato en yoga Y mi choco en 3-2-6 No quiero estar contigo Siempre con el que está sonando Oh, 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 oh Chelsea No me engañes nunca Ya llegaron los gatos perejas Oh, oh, oh Burro T.P. Salas El famoso Bucky Toquicero El chileo chino Oh, oh, oh No me engañes nunca Chelsea Oh, oh, oh Amor, amor No quiero estar contigo Oh, oh, oh No me engañes nunca Oh, oh, oh Que culpa tiene la Virgen Es tan hermosa Que culpa tiene mi hija Oh, oh De la paso a moza Organización Niños feis Para abones Y de ranas Es el chucho chiles Mario Bocco Las malas crees y donas Dime que yo Cayo, pero Chelsea 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 Echale para atrás Otro cachito sabroso El chileo chino Recibe una felicitación sincera Por hacer bailar a la juventud sonidera Mis manos por sangre Mi cultura Hasta la secundaria Niños pobres Hasta gente Para el grellas Y mi toro uno y dos El puerto es el mejor Para el bonasarse Una vez Una vez Una vez Mi vida Siempre con el Chelsea papá Chelsea Tengo miedo Uno, dos y miento dulce Y estamos otra vez Más de los cuerpos Lachis Tijuca Para mi pequeño tija Chamoso diablo Chabala y el chileno Viejo trampo Quiero el Pookie Ojo Chelsea Venga para la Familia Morales El C.T. Tu amor El limón Siempre con el que está llorando Paco Chelsea Todos los Quinteros No me engañes nunca El Pachón Pacheco Gani Manolo Pelón Chocueso Guillo Paz Contido 77 Compañón Alberto Colón Ratón No me engañes nunca Sergio Quintero Acajete El Pachón 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 Chuecos 1 y 2 San Agustín Lagos Guaraguara Pelugas El Pachón El Pachón El Pachón El Pachón El Pachón Pégan los saludos para San Bartolos Pelusa Miguel El Pachón El Pachón El Pachón El Pachón El Pachón Cumbia Echale sabor Chelsea Chulos mis acordeones Acenas, Os Y Benjamin Empeñе El Pachón El Pachón Trevor Neabrón El Pachón Fue El Pachón Betohón Eric Mi chamaco el Kai Kai, Capulilla, Erick, Cibonero, Llego flacozó por manzaneños, su pequeño dieguillo, Chente tema, el Gaben y Kelly, Oswaldito, Isra, Huesos noventa, Angie, Pajarito, Cachetes, Piboyos, Tochas, No me engañes nunca, Angie, Nenuconis, Lo único que es mi hijo, Chito Pib, Chuchito Pib, Marisador la risa, Capulina el frio, Lleona Morris, Manny Jessy Rafa, Trapita, Clicencitas, Pib, Nueva York, Alex Ojitos, Mani Mari, Martínez, Armandito, Javierito y Jackie, Todala, FURIA LETAL, Chachachelsi, FURIA LETAL, Ya llegó la banda de tarjetas, Y chamacos de la Nive El famoso Toñito Lea Rival Tú y Javier Toda la banda de esta gente ¡Me engañes nunca!